Yo, esto lo hicimos con Pretamo' Jason Diverso Universal Mejor conocidos como Egal, Calle Music Saca kitipo' mamada para Saca kitipo' mamada para Saca kitipo' mamada para Colón con almazalo' de la prenda cara Saca kitipo' mamada para Saca kitipo' mamada para Saca kitipo' mamada para Colón con almazalo' de la prenda cara Pariguayo, ruene